Muy buenas, ya hace tiempo que no traía al canal nada de tecnología, ni ningún unboxing, ni nada al respecto Bueno, en verdad este vídeo no es el primigenio Puede ser que este vídeo sea de los que más me haya costado terminar ¿Por qué? Bueno, por esto Muy buenas, ¿qué tal? Mi amigo Carlos ha tenido bien dejarme una cosita que le ha llegado a él pero que está un poco liado en estos tiempos y que me ha dicho, oye Salud, ¿por qué no te encargas tú de bichear esto? y me explicas cómo funciona realmente porque ahora mismo no tengo tiempo y nada más y nada menos que ¡Tachán! La Insta 360 Lo primero que tengo que decir es que nunca he visto una Las conozco, pero nunca he tenido una en mis manos No sé cómo funciona, no sé nada Así que vamos a ir viendo un primer vistazo rápido y a ver cómo funciona el cacharrito ¡Oh, eh! ¡Qué comprimido viene esto! ¡Oh, qué pasada! ¡Qué cosa más bonita! El cable de alimentación y... una fundita para guardarla Perfecto Vale Bueno, puedes decir que la cámara es la One X2 y... se está conectando por Bluetooth ¡Activación! ¡Activado! ¿Eh? ¿Había escuchado? Ya está activado Hecho Ahora se supone que esto debería grabar Ahora se está viendo en el móvil lo mismo que yo estoy viendo por aquí Aquí están los modos Aquí cambiamos 3K 4K 5,7K Los frames por segundo Lo dejamos así Después aquí está como el selfie Y... es que después de empezar a mirar la Insta y después de... bicharla por encima decidí probarla en la calle ¿Qué pasa? Que yo... mis tarjetas de microSD son de 32GB y tenían una lectura de grabación un tanto lenta por lo que se ve Así que he tenido que comprar una tarjeta de 64GB una lectura más rápida y con la de 64GB ya funciona Así que... vamos a la calle vamos a probarla y a ver qué tal se ve ¡Vamos allá! Bueno 3, 4 segundos 5 En resumidas cuentas La cámara es una pasada y es súper intuitiva Tiene el menú Este menú con la pantalla táctil Vemos la resolución 4K 3K 5K Aceptamos el 4K Por ejemplo 4K a 50 FPS Después nos da la opción también de decidir si queremos que sea 360 170 el grado de grabación y el ángulo de grabación de la cámara y la verdad es que poco más que decir de ella Tiene pequeño menú de bloqueo de pantalla con lo que está viendo en 360 grados porque ahora mismo está activado en 360 grados Ya habéis visto que para la edición de vídeo tiene su propia aplicación y es donde realmente se saca partido al tema de los 360 grados En una aplicación normal no te deja hacerlo de esa manera Necesita su aplicación propia y después ya como habéis visto también Espero que hayáis visto porque aún no lo he hecho Como ya os digo aquí tiene un menú para grabar en estándar el vídeo Aquí Para grabar en timelapse o Para Hacer fotos Hemos puesto un vídeo Hago unas pestañitas El balance de blanco está puesto en automático No sé Son pequeñas pequeñas cositas que al final después realmente la mayoría de usuarios no usamos Y bueno Pues la verdad es que ya os digo Me parece una auténtica pasada Una pasada Bueno Pues Supongo que ya habréis visto Espero Espero Cómo funciona la aplicación de la Insta Y Lo fácil que realmente es Que es cierto que es la primera vez que la utilizo y que no No sabía exactamente cómo iba Pero en el momento que Bichias un poquito la aplicación Es súper sencillo Súper sencillo Y nada Yo creo que ya va a poder terminar este vídeo O al menos eso espero Y que para hacer un resumen rápido Este botón para encenderla Este botón para empezar a grabar He tenido problemas porque yo creo que el formato 3K es para grabar en cámara lenta Por eso Por eso me he quedado un poco rayado Pero después lo probé en 4K y en 5K y sin problema ninguno Y lo mismo que siempre los ajustes se puede poner el inicio por voz se puede poner bloqueo de pantalla se puede cambiar la resolución la resolución como hemos montado y nada más no tiene mucha historia Es una cámara muy sencilla de manejar y una pasada Una pasada esto de que puede grabar entre 160 grados y que te dé una cantidad de opciones infinitas y que si tenéis un editor en el móvil podéis editarlo directamente en el móvil o como he hecho yo que te lo descargas a través de iCloud en este caso y utilizáis el editor vuestro de ordenador Yo en este caso pues tengo Filmora que tampoco es que sea una cosa loca pero bueno me da para hacer los vídeos Y ya está Ya está Espero que Carlos la disfrute porque se lo merece es una cámara súper chula y seguro que estoy completamente seguro de que va a disfrutar con ella Así que nada más Esta es la Insta360 One X2 Y nada Si os ha gustado el vídeo dadme gusta y suscribiros suscribiros al canal que sale barato sale barato Bueno Nada Hasta luego